Vamos con la banda típica Arriba San Marcos Para la grasa Para la tierra y chocondera Y nos pasamos a Cacabamba Arriba Permitivo Rey ¡Eso! ¡Eso! ¡Producciones! ¡Exito de punto! Arriba Cae Zumba a tambora para San Ignacio Agua Chica Agua Grande Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.